¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué te ha atraído hasta aquí? ¿Qué es lo que tienes en mente? ¿Qué ruge dentro de ti? ¿Qué marcó tus límites? ¿Acaso lo hiciste tú? Hoy das el primer paso Hacia tu vuelo 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 Más efecto Menos razón Menos cabeza Y más corazón Más efecto Menos razón Menos cabeza Y más corazón Más efecto Menos razón Menos cabeza Y más corazón Más Menos cabeza Menos chapter Hacia tu vuelo Más efecto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!